25 años han pasado de aquel 10 de noviembre de 1999, cuando un accidente simbró al fútbol mexicano. César Andrade, joya del Atlas, chocó en el periférico de Guadalajara, perdió una pierna, y a 25 años de aquel incidente, se dice en paz con la vida. No, 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 no. La verdad, yo estoy bien en paz con la vida. Te digo, estoy bien en paz. El fútbol sí era espectacular, genial, maravilloso, pero mi vida ahora, estoy bien en paz, estoy bien tranquilo. La verdad es que vivo bien, o sea, no vivo en la opulencia, no tengo cosas acá extraordinarias, no me interesa un carrote, o sea, no, me interesa mi tranquilidad, ¿me entiendes? Me interesa que lo que se presente, pues hay que resolverlo. Era, ante la adversidad, era como marear, ¿no? Era como el efecto del alcohol que ocasionaba el olvidarme de todo, pero pues, a fin de cuentas, la realidad no se puede ocultar, o la verdad no se oculta, ¿no? Con algo. Entonces, ya luego con los años entendí que, pues que era, era responsabilidad mía y, pues que, pues hago lo que quiero, ¿me entiendes? Entonces, no tengo una vida perfecta, tampoco soy ejemplo de nadie ni de nada, simplemente vivo mi vida, pues. Yo creí que era una pesadilla. Y sí, fueron ocho años que dije, mañana me levanto y ojalá y cambien las cosas. Pero ya luego, después de un tiempo, pues ya dices, es lo real, pues, ¿qué vas a hacer? Y ya dices, pues no sé qué voy a hacer, pero... Y yo creo que mi actitud cambió de ese tiempo y... Y las cosas, las personas, las oportunidades empezaron a llegar, pues, o sea, no... Mira, yo soy católico, yo siempre he sido católico y, pues, bueno, uno crece con eso, ¿no? Que, pues, obviamente están los mandamientos, está todo esto. Entonces, procuras no ofender, procuras no dañar y dentro de la negación buscas un porqué de las cosas que suceden y que no te gustan. Entonces, a mí me pasó un accidente que, si lo ves, o sea, dices, ¿por qué yo? ¿Me entiendes? O sea, ¿por qué yo? Y eso, pues, simplemente el paso del tiempo te va dando así como que la calma para decir, oye, pues, el que iba manejando eras tú. O sea, el que salió esa noche eras tú. Que no eras tonto, no eres tonto. Que sabías que te pudiste haber quedado dormido y no iba a pasar nada, pues, tú sabías. Entonces, como que va asimilando, pues, lo que pudo haber sido. Pues, ponle los primeros tres. Tres. Pero tres años son mucho tiempo. O sea, tres años es un chorro de tiempo, un chorro de días. Y ya luego se fue mitigando, ya luego fue la aceptación y ya va todo tranquilo. ¿Te arrepientes de que ya salió? No, ya no. Y aunque me arrepinta, ¿qué gano? O tú dime, ¿qué pudiera ganar con arrepentirme de algo que pasó si me ha enseñado muchas cosas de la vida? Pasé mucho tiempo con mi mamá. La verdad es que es algo que agradezco porque yo te aseguro que si hubiera seguido jugando me hubiera ido, ¿sabes? Y otra vida tendría. Pero la verdad es que de repente cuando me accidenté, pues, empecé a pasar mucho tiempo con mi mamá, con mis hermanas. Hoy paso mucho tiempo con mis hermanas, con mis hermanos. Del dolor por culminar su carrera por una noche de copas, nació su libro El partido más difícil de mi vida. Posteriormente fue invitado a dar conferencias, lo que actualmente mantiene como actividad. Lo del libro fue más bien un enfado, una ausencia, una terapia, una forma de ocupar mi tiempo en algo. Yo nunca lo vi como un proyecto, nunca lo vi como, ah, mira, un libro se fue dando poco a poco. Pero yo empecé a escribir por coraje, ¿no? Por la negación de todo lo que estaba viviendo. Y, pues, bueno, eso se convirtió en un buen proyecto. Y cuando creo que la vida es de emociones, ¿no? Y cuando tienes enfado, coraje, estás molesto, pues, te florecen cosas que dices, ah, caray, ¿cómo? Y más te lo digo ahora porque, pues, ahora estoy bien y de repente leo algo que escribí y digo, no, mames, o sea, cómo me sentí así, ¿no? Y que me den ganas de escribir, pues, ahora no, no, o sea, no, 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 pues, estoy tan bien que no, la verdad, no, 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 estoy tranquilo. A diez de su accidente automovilístico, César Andrade recibió la invitación de Ricardo Lavolpe, su entonces técnico, para ser parte de su equipo de trabajo. Sin embargo, el ex volante en ese momento se cegó y decidió declinar la invitación. Cuando me accidenté a los 21 años, este, la pasé muy mal, lo siguiente, pero dentro de todo el conflicto interno que traía, algunas oportunidades las dejé ir, como, por ejemplo, Pulavolpe me dijo, quiero que me ayudes aquí, que seas parte del cuerpo técnico. Y, bueno, yo no quise por el momento, por el dolor, por el duelo, ¿me entiendes? Fue cuando recién pasó. Y la neta, no, pues, no, o sea, traía una pena muy grande, ¿sabes? Traía un duelo que no podía con él, entonces, dejé de ir, dejé de ir y, pues, seguramente él también lo entendió. No, 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 no fue sencillo perder algo muy chido, o sea, que si hubiera sido una persona sin sentimientos, sin emociones, hubiera dicho, sí, vámonos a trabajar. No, la verdad es que perdí algo que yo disfrutaba muchísimo hacer, me apasionaba hacer eso. Es muy chido, a mí siempre me ha apasionado mucho estar trabajando en una cancha. No sé, se me hace espectacular, me hace feliz. No se ha dado porque, pues, a lo mejor está por llegar o no sé, pero, no sé, digo, porque siempre he tenido en que ocupar mi tiempo. Yo, bendito Dios, siempre he tenido, yo he trabajado desde, yo creo que un año, dejé de, me anduve en la vagancia, anduve mal. de esos 25 que se cumplen estos días y yo creo que 24 siempre he trabajado. O sea, nunca he dejado de trabajar. Me guste, no me guste, con motivación, sin motivación, como haya sido, pero yo siempre he trabajado.